Buenos días, a continuación tendremos la conferencia que lleva por nombre Estrategias de Monetización. El ponente es el señor Leonardo Guarín, administrador de negocios, con énfasis en mercadeo de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Actualmente es gerente comercial de la empresa Mobile Media Networks. Los dejo con el señor Leonardo Guarín. Gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Les agradezco por acompañarnos hoy. Qué bueno ver el público así nutrido, porque nos interesa que ustedes, como personas y como empresas, puedan generar una forma de ingreso en sus desarrollos o en sus actividades que tengan. Voy a hablarles rápidamente de quiénes somos. Somos una empresa que se dedica al desarrollo de tecnología mobile, en tablet y smartphone. Estamos en este mercado hace cinco años. Realmente es un mercado súper interesante. Los invito a que sigan en él. Es un mercado abierto que permite oportunidades de monetización y de rentabilidad. Somos vendor oficial en todas las plataformas. Trabajamos para Android, iOS, BlackBerry, Nokia. Todas las plataformas que existen y con Samsung y con BlackBerry somos aliados estratégicos en la región para ver muchos proyectos de los que hacemos. Ustedes se preguntarán por qué elegimos el móvil. Pues fácil. El móvil es el único medio que es personal, es interactivo, es medible, es inmediato. Cuando ustedes tienen su celular, a ustedes no les gusta compartir su celular con nadie, no les gusta ni que miren sus mails, ni sus chats, ni sus fotos. El celular es único, ni siquiera se lo prestan a su hermano o a su mamá. Es para ustedes. El día que ustedes dejan el celular en su casa, ese día ustedes se devuelven a la casa por el celular. Estoy seguro, ustedes pueden dejar la billetera, pero no el celular. ¿Por qué elegimos el móvil? En Colombia el móvil tiene una penetración del 102%. Eso habla o dice que cada uno de los usuarios o de los habitantes en Colombia tiene aproximadamente mínimo un celular. Obvio, no todos son smartphones. El 12% del mercado en Colombia son smartphones, pero es un porcentaje que viene en crecimiento acelerado de una forma impresionante. Más o menos los datos que tenemos es que por cada 10 equipos que se venden, 5 o 6 son smartphones. Entonces, vamos viendo que para el futuro... ...Wi-Fi. Este es un dato rápidamente de lo que es la tendencia global de penetración en el mercado de smartphones. Ya rápidamente vamos a ver que el mercado de Android es el que mayor acapara el porcentaje de penetración. Obviamente esto está dado porque es muy fuerte en la región asiática, en la zona asiática, en Japón, en China, en la India. Y tiene una participación muy importante a través de sus varios fabricantes, como son Samsung, LG, Huawei, ZT, Sony. La segunda plataforma en penetración son los equipos con sistema operativo iOS, que son muy fuertes en Europa y en Norteamérica. Y la tercera es BlackBerry, que tiene penetración muy fuerte en Latinoamérica, en África y en India. Esto, la parte azulita que ven aquí abajo es los PhoneFuture o los equipos que soportan algún tipo de conectividad a internet, pero no necesariamente son smartphones. Esto es algo de la penetración en nuestro país. El 43% aproximadamente del mercado lo maneja Android, el 51% lo tiene BlackBerry, y unos porcentajes muy pequeños de otras plataformas, pero que igual vienen en crecimiento día a día. Esto, al igual que en otros mercados, se va a normalizar, va a ser un mercado cada vez más competitivo, y las plataformas van a tener una proporción de igualdad entre todas. Vamos a lo interesante, y es, ustedes vienen aquí porque quieren saber cómo ganar dinero con sus desarrollos y con sus aplicaciones. Pues bien, los invito a que, a que primero piensen muy bien, qué quieren hacer como desarrollo, porque hay varias formas de monetizar y de ganar dinero a través de las aplicaciones. El caso de Angry Birds, o bueno, muchos otros casos de aplicaciones que se ponen en la tienda y que generan por un cobro unos ingresos al desarrollador, es una manera muy interesante de ver cómo tener dinero de esta manera. Mira, fíjense que estos desarrolladores o estos desarrollos que se hicieron, permitieron que muchas empresas salieran de la nada, y crearon un mercado y un nicho de mercado único, y ahora viven y se rentabilizan de esto. Entonces, esta es una práctica muy común, que se hace en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y que genera un ingreso a los desarrolladores por cada descarga que se realice. Pero bien, estamos en el mercado latinoamericano, estamos en Colombia, y en Colombia no todos tenemos el suficiente dinero para estar pagando por una aplicación. Cuando yo entro a mi tienda y empiezo a mirar, la gran mayoría de las que hacemos es mirar cuáles son las aplicaciones gratuitas, y empezamos a mirar qué nos interesa de la aplicación gratuita. Los que tienen un poco mejor capacidad económica o un ingreso per cápita mayor, pues son las personas que están empezando a hacer descargas de pago por las aplicaciones. Y de hecho, dentro de las mismas aplicaciones, hay niveles, cuando usted supera un nivel y quiere seguir participando con este proyecto, pues tiene que pagar para tener el segundo nivel. Esa es una muy buena práctica, les repito, funciona muy bien en mercados como el americano, como el europeo, como el asiático, y aquí tiene una aceptación leve, pues pensemos que no tenemos el mismo ingreso per cápita de lo que tiene una persona en otras partes del mundo. Entonces, nosotros por lo general, el mercado latino, buscamos qué es lo más económico o qué es lo gratuito, y vamos allí y hacemos una descarga para ver qué nos puede aportar esta aplicación. De hecho, es pues como muy fácil de decir, la gente hace la descarga, mira qué tiene, e inmediatamente lo primero que genera es un comentario. ¿Ya? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿No me parece buena? ¿Le falta esto? ¿Le falta lo otro? Y somos muy críticos en el momento de cuando bajamos una aplicación que es gratuita, que no nos está costando un peso, pero que sí estamos calificando. O sea, este modelo de ingreso es interesante, pero ojo, no es la única forma de ganar dinero. Ustedes no piensen que el mercado es solamente el mercado internacional. Yo los invito a que vean el mercado local. La gran mayoría de latinos no tiene un buen nivel de inglés y cuando la persona descarga la aplicación y viene la descripción en inglés o viene en otro idioma, no tenemos ni idea de qué se trata ni sabemos si no es por las imágenes que tiene la aplicación. Entonces, hay un mercado local, ha habido necesidades de aplicaciones propias que podemos empezar a monetizar. El mercado no solamente está afuera, el mercado también está aquí en la región. La otra forma de monetizar las aplicaciones y es la que más nos interesa y nosotros manejamos la gran mayoría de nuestros proyectos, es la de comercializar espacios de publicidad. Nos hemos dado cuenta a medida que hemos crecido en el mercado que las personas que descargan una aplicación gratuita autorizan a recibir información a cambio de recibir algo de publicidad. Ojo, siempre y cuando la publicidad no sea ni invasiva ni me dañe a mí como usuario o vaya en contra de lo que yo quiero como usuario. ¿Ok? Entonces, hay muchas marcas en el mercado que ya se han desarrollado que son gratuitas, que no tienen ningún costo en descarga, pero que sí le permiten a ustedes tener información y a los anunciantes patrocinar alguna sección o alguna función o algún contenido de lo que hay dentro de la aplicación. Bien importante es decir que que las aplicaciones no son de por sí, cuando son patrocinadas son ganadoras. No es cierto. La aplicación, ustedes pueden desarrollar la mejor aplicación. Pueden tenerla con las mejores funciones. Pueden integrar la cámara, el acelerómetro, todas las funciones que ustedes quieran del smartphone. Pero si la aplicación no tiene un buen contenido que le agrade al usuario, hasta ahí llega su negocio. Las aplicaciones son de actualizar, de estar en constante cambio, de ir aprovechando las APIs o las herramientas que nos dan los fabricantes para incluir nuevas funciones, pero también de tener el mejor contenido disponible para los usuarios. Cuando usted como usuario descarga una aplicación gratuita, usted lo que espera es que le dé la mejor información. Y se la dé a tiempo, al día, que esté actualizada. De nada me sirve descargar una aplicación de un diario económico o de un diario de interés nacional si no voy a ver las noticias en línea, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando ustedes piensen en el modelo de negocio de este tipo de por descarga pero por publicidad, piensen muy bien cuál es su aliado del contenido, cómo van a proveer ese contenido y cómo lo van a hacer interactivo con el usuario. Todos nos preguntamos, pero bueno, está muy bien hasta ahí por publicidad, pero ¿cómo? ¿Qué hicimos nosotros? Desarrollamos nuestro propio AdServer Mobile y en él lo vinculamos en las diferentes aplicaciones, en las diferentes plataformas. Este AdServer Mobile nuestro se puede integrar tanto a Android, BlackBerry, iPhone, cualquier sistema operativo, no tiene restricción. Pero lo importante no es crear un AdServer y servirlo allí, lo importante es poder hacerlo bien pero adicionalmente tener un muy buen contacto de qué quiero comercializar, cuál es mi nicho de mercado y a quién le quiero ofrecer publicidad. Probablemente, si yo soy una persona que me interesa dicho equipo de fútbol, digamos, no sé, el Arsenal y yo estoy interesado en recibir publicidad, pues voy a poner, quiero poner publicidad afín a ese medio, ¿ya? De nada me sirve poner una publicidad que sea de otro de la competencia porque no la voy a ver bien vista, no la voy a recibir bien porque yo soy hincha del Arsenal y no del Chelsea. Entonces, ojo con eso, es jugar muy bien a quién le vendemos la publicidad y cómo la vendemos. ¿Qué hicimos? En nuestras aplicaciones hemos integrado el banner, el ad server en las diferentes secciones de la aplicación, en el home, en las secciones, en el calendario, en todo lo que se pueda integrar dentro de una aplicación y esto hace que sea segmentable. Un ejemplo claro es, por ejemplo, un equipo de fútbol. El equipo de fútbol tiene la posibilidad de tener varias secciones dentro de la aplicación. Una de ellas es venta de boletería. Pues bien, esta sección de venta de boletería yo se la puedo vender al anunciante o al comercializador de esa boletería. Digamos, por citar algunos casos, puede ser en Colombia tu boleta, ticket shop, ya, a estas empresas se les podría vender este espacio porque les interesa. Si esta es la empresa que vende la boletería de este equipo, pues bueno, venga, mire, yo tengo esto, esto es autorizado por tal empresa, por el equipo, mírelo, a usted le interesa, esta es la sección para usted, pauti aquí, eso le vale tanto, ya les voy a decir cuáles son las formas de pautar y cómo se pueden tener monetización de esto. Lo más importante es que esto no es nada invasivo, ya, es el banner que está en la parte superior o inferior, si me interesa la publicidad yo hago clic sobre ella, pero nunca se me está metiendo en lo que yo no quiero tener o no estoy autorizando tener. Lo más importante de todo nuestro trabajo o en lo que más hemos trabajado es en el sistema de push alert o notificaciones de alertas. Este ha sido, la verdad, un caso de éxito nuestro, desarrollamos todo este sistema de notificaciones que lo permiten las plataformas, lo desarrollamos para todas las plataformas, hoy en día corremos este sistema operativo, esta función la corremos en BlackBerry, en iPhone y en Android con los mejores resultados, la mejor efectividad. Si ustedes creían que el mensaje de texto era efectivo, pues sí, no deja de ser efectivo, pero no es la solución definitiva. El push alert es inmediatez, es agilidad, es información en línea y esto permite que las empresas y los anunciantes tengan un mercado allí bien interesante. Les voy a poner un ejemplo muy fácil que nos sucedió hace algunos meses. Nosotros hicimos la aplicación del equipo de fútbol Santa Fe, este equipo de fútbol quiso que sus usuarios se registraran, se segmentaran para que querían saber cuántos eran hombres, cuántas mujeres, dónde estaban ubicados sus hinchas y allí logramos meter dentro de la aplicación esta función. Con esta función el equipo supo cuántas personas tenía con determinado equipo, con determinado terminal, ya en ese momento fue para BlackBerry, que se hizo y permite segmentar su propio nicho de mercado. entonces, inicialmente pensamos, bueno, vamos a enviarle el push alert para qué, y ellos dijeron queremos que el push alert se maneje exclusivamente para cuando sea una noticia de última hora del equipo o cuando el equipo meta un gol. y efectivamente lo hicimos así, se aprobó hacerlo para que sea una notificación de una noticia de última hora, un jugador se lesionó, quedó expulsado, bueno, en fin, o cuando metiera un gol. Inicialmente habíamos dado máximo cinco alertas diarias, ya, y jugaron un partido en el cual quedó cuatro o tres y la persona que registró con cinco alertas pudo recibir los cinco primeros goles, el partido tuvo siete goles, o sea, la persona que no estaba ni viendo ni escuchando el partido se enteró que el marcador iba 4-1 y hasta ahí se enteró, fue un error, entonces, ¿qué hicimos? Nuevamente, abrir la aplicación, abrir el número de alertas y ponerlo hasta 10, inmediatamente lo pusimos a 10, todos los que se habían inscrito en el sistema de alertas pasaron a las 10 alertas para no quedarse sin la información en tiempo real, ¿ya? Entonces, depende mucho del nicho del mercado, no es lo mismo poner este tipo, este número de alertas cuando es algo pasional a cuando es algo que quiero enterarme pero no es pasional, ejemplo, un diario de prensa o un periódico económico, yo quiero tener las noticias económicas de última hora porque trabajo en economía y autorizo a recibir máximo dos o tres alertas, pero seguramente esa persona no va a autorizar a recibir 10 alertas, ¿ok? Entonces, esto es muy bien, esto hay que manejarlo muy bien con el anunciante y con la empresa con la que se haga la negociación. Este es el caso de segmentación que les digo, esto se hizo también para el diario de la república, entonces, la persona al descargar la aplicación termina de hacer la descarga, lo primero que se despliega es un pantallazo en el cual le preguntamos, oiga, ¿usted quiere recibir información en línea las últimas noticias del diario y la persona puede decir sí o no? Si se dan cuenta aquí la persona se registra y selecciona lo que quiere leer, no lo que le toca leer, ¿ya? Si yo descargué la aplicación y a mí me interesa solamente la sección de empresas, pues selecciono la sección de empresas y las otras las dejo en blanco, ¿ok? Y puedo decidir cuántas alertas máximas, una, tres o cinco, ¿ya? Bien importante, si se dan cuenta el botón de arriba que dice activo, este verdecito, en el momento en que yo no quiera recibir más alertas, corro el botoncito, no recibo más alertas y, santo remedio, no hay, es el momento en que yo no quiero recibir más, estoy cansado, estoy en vacaciones, no más alertas, chao, ¿ok? Esto se puede hacer todas las veces que quiera el usuario. Esto es de lo más efectivo, porque el día de mañana la República tiene una noticia que quiere dar de última hora y es de economía, pero a mí la economía no me interesa, pues bueno, le llega a los que se escribieron en economía, pero a mí no me llegó esa noticia. Este es un ejemplo de cómo se ven los íconos en las diferentes plataformas, aquí lo vemos, aquí este de Renault se ve en la plataforma de iOS, este es en la plataforma de BlackBerry, se me escapó traer el de Android, pero es muy similar y cada plataforma maneja sus íconos de diferente manera, pero así funcionan. La persona que se registró o se segmentó, si ustedes lo ven acá en el ícono del equipo de fútbol, sale una estrellita que hay algo pendiente nuevo por leer, en la parte superior del menú también hay algo pendiente por leer, es una notificación tipo chat, Facebook, Twitter, igual implementada y allá donde dice mensajes, cuando yo hago clic en mensajes, también me sale la notificación. ¿Qué es lo importante de esto? Que yo al hacer clic sobre ese ícono de mensajes y sobre la notificación, entro, miro la noticia, los titulares, el cabezote y si me interesa le doy leer más o ver más y llego a la noticia completa. Esto hace que haya un aumento en el tráfico de usabilidad de la aplicación y por tanto de la página. Esto es bien importante, esto les gusta muchísimo a los clientes. ¿Y cómo ganar y cuánto ganar? Esa es la pregunta de todo el mundo. Pues bueno, es muy fácil. Tú vas a hacer un desarrollo que le interesa a un nicho de mercado. Probablemente si tú desarrollas un juego no le va a interesar a un ejecutivo o probablemente sí porque si fue un juego súper especial como Angry Birds y todo el mundo lo quiere tener, pues perfecto. Pero si es por nichos de mercados tienes que saber cuál es tu mercado objetivo real, cuál es, a qué cantidad de dispositivos móviles puedes llegar. Recuerden que en el principio de la conferencia les dije que éramos más o menos un 12% del mercado de smartphone en Colombia. Entonces, tú tienes que hacer tu planeación sobre eso. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Primero, el número de descargas por plataforma. En las diferentes plataformas donde esté creado ¿ustedes hicieron el desarrollo solamente para iPhone, para Android, para Blackberry o lo hicieron multiplataforma? Recuerden que los desarrollos se pueden hacer tanto nativos como multiplataforma a través de HTML5 o en otros sistemas operativos que se pueden hacer. dos, el número de usuarios únicos. ¿Cuántos usuarios únicos hay? ¿Cuántos usuarios únicos tiene su aplicación? Es muy diferente al número de descargas. Lo tercero, el número de impactos o el número de sesiones. Esas personas que han descargado la aplicación, ¿cuántas veces ingresan por día o por semana a la aplicación? Nosotros tenemos el desarrollo para los equipos de fútbol y es un mercado totalmente diferente a cualquier otro mercado. El hincha de fútbol en Colombia es pasional igual que en cualquier parte y obviamente entra la aplicación por lo menos unas dos o tres veces en el día. Quiere saber qué hay de nuevo sobre su equipo. Muy diferente a lo que puede pasar en una emisora o en una revista. La emisora es diferente. Nosotros en una emisora podemos entrar en la mañana en la tarde en el mediodía o podemos estar simplemente conectados todo el día con la emisora. Entonces fíjense que son mercados diferentes. Tienen que saber muy bien segmentar su mercado y a qué dirigirle. Y la interactividad de los usuarios con la pauta. ¿Ya? Yo puedo tener una muy buena aplicación pero si la publicidad que corro allí es un banner estático se lo aseguro que nadie le hace click pero totalmente a no ser de que yo sea el dueño de la marca y haga click. ¿Ya? Pero hay que ser interactivos hay que mostrarle funcionabilidades hay cosas que se pueden hacer no solamente el GIF animado sino el Rich Media en el Mobile también existe. ¿Ya? Entonces hay muchas cosas con las que podemos jugar y las que debemos hacer. Pero bien ustedes se van a preguntar bueno ¿cuánto puede ganar uno con un mercado local a través de monetización en el ingreso de publicidad? Pues ¿cuántos usuarios tienes? A mayor usuario y a mayor sesiones hay más plata. Lo que sí les puedo decir es que los desarrollos que hemos hecho todos en el primer año de vida han recuperado su costo de inversión y ya todo les ha quedado utilidades. ¿Ya? No para eso tienen que desarrollar un AdServer. ¿Ya? Yo como empresa nosotros como empresa les podemos ustedes hacen su desarrollo y nosotros vincular el AdServer. Vamos a un modelo de negocio compartido y que genera muy buena rentabilidad. Así lo hemos hecho con estas marcas que les mostré y perfecto funciona el negocio perfecto yo hago lo que sé usted hace lo que sabe y vamos cada uno compartimos riesgos y vamos a un negocio decidido. Ese mismo tipo de negocios lo podemos hacer con ustedes si en algún momento están interesados en tener algún tipo de ingreso de venta por publicidad. este era el caso que les hablaba de Santa Fe aquí están las pautas de los anunciantes fíjese que la pauta no solamente es la pauta del anunciante o el sponsor oficial del equipo también hay anuncios de otras empresas que quieren publicitar sus productos dentro de las aplicaciones. Esta es una aplicación que está hecha para la revista PYM publicidad y mercadeo de Colombia y allí también tiene la posibilidad de recibir publicidad y hay anunciantes y es muy bueno. Esta es una emisora que hicimos para la antigua 88.9 Superestación entonces también allí corre publicidad hemos hecho muchas campañas dentro de esta emisora obviamente esta emisora está dirigida a un segmento juvenil entonces por lo tanto la publicidad que ponemos allí también tiene que ser algo interactiva con Millonarios hicimos campañas de sus propias marcas Pepsi y Adidas y las efectividades son una locura realmente bueno este tipo de efectividad de la publicidad también está de acuerdo a lo que yo publicite o entregue no es lo mismo que yo haga publicidad de unas máquinas de afeitar que haga una publicidad de gánese una camiseta de su equipo o sea seguramente la de la gánese de la camiseta de su equipo va a tener mucho más click y mucha más efectividad esto es lo que nosotros vendemos entonces está el home y las secciones en el home y en las secciones podemos incluir el ad server lo podemos segmentar para que un anunciante solamente aparezca en esa en esa sección como les contaba el caso de boletería y patrocine solamente una sección o pueda comprar el espacio en todos la aplicación el splash el splash es la carga la imagen que aparece mientras se carga la aplicación aproximadamente son unos 5 a 8 segundos que aparece esta imagen esta es la única que no es interactiva simplemente es visual ya yo no la voy a tocar y voy a tener interacción sino simplemente voy a ver una información determinada pero ojo las otras de home y secciones todo esto es interactivo toco me llevo un mini site mobile que ya lo vamos a ver como funciona y el sistema de push alert que es de lo más efectivo que tenemos sistema de notificaciones es en realidad pues lo más efectivo que hay y permite toda la interactividad en línea con el usuario estos son algunos de los alcances que podemos dar en el tema de publicidad cuando yo hago click sobre un banner o sobre el banner que está en la sección o sobre el push alert que va patrocinado encuentro que puedo llevar a la pauta a un video lo puedo llevar a visualización de puntos cerca a mi lo puedo llevar a descargas de ringtone de wallpaper al registro de base de datos a ver una galería de fotos hacer un click to call y una llamada que le devuelva al cliente por ejemplo este tema de registro de base de datos es de lo más efectivo o lo que más les gusta a las empresas si yo hice click es porque estoy interesado en su producto o en su anuncio entonces quiero saber quién es mi usuario ah mire es Leonardo Guarín tiene 37 años vive en Bogotá es casado o sea conocer a profundidad a su cliente para poderle hacer anuncios de publicidad o labores de mercadeo dirigidas exactamente al cliente los alcances pueden ser mucho mayores estos son de los más usados pero en el modelo que nosotros manejamos de publicidad lo que hacemos es yo le hago el diseño yo le hago el diseño del banner le hago también el alcance del mini site móvil porque no hay nada peor que hacer un click y llevarlo a hacer una navegación web desde el celular eso es lo peor nunca lo van a hacer esa es la peor efectividad que existe y la gente lo va a abandonar inmediatamente entonces lo que hay que hacer es desarrollar si su empresa no tiene un sitio móvil o no tiene algo dirigido a lo que quiere promocionar pues haga un site móvil nosotros dentro de los costos de la publicidad ya va incluido el desarrollo el diseño de los banner y del site móvil eso es algo de lo que les hablaba de de rich media o de usar la pantalla para muchas otras cosas este es un ejemplo en el cual yo toco el banner y al tocar el banner se me prende y se me apaga la pantalla o se me rompe el cristal de la pantalla me hace la simulación de romper el cristal de la pantalla o puedo hacer un juego donde mueva un baloncito dentro de la pantalla ya hay muchas cosas que se pueden hacer este es un unos ejemplos de lo más efectivo al hacer clic en el banner de tu galería te despliega toda la galería de productos que tiene el anunciante esto lo hicimos para una pauta que tuvimos con Chevrolet en el lanzamiento del vehículo Chevrolet Cobalt hace en octubre para el salón del automóvil en Bogotá y fue de lo más efectivo la gente que no podía ir al centro de convenciones a ver el vehículo tocaba el vehículo tocaba el banner y se le desplegaba una galería de imágenes y videos para ver el vehículo por dentro o por fuera verlo los colores que tenían cuál era el motor las características del vehículo y si le interesaba la persona se registraba envía se hacía un registro y el concesionario lo contactaba lo más rápido posible o podía hacer un click to call para llamar y hablar de una vez con el asesor de ventas para que puedan ver lo que podemos hacer en Rich Media los invito a que miren este link y allí van a poder encontrar funciones de lo que se puede hacer en Rich Media Mobile como les comenté el 90% de las aplicaciones que hemos realizado han recuperado su costo de inversión en el primer año bien importante esto es efectivo a ustedes no les sirve hacer un desarrollo venderlo o que paguen por el costo del desarrollo si el mercado es local si el mercado es mundial pues bueno probablemente tenga una mayor efectividad pero tiene que ser un desarrollo de alta calidad para que tenga unos ingresos bien buenos esto es lo que hemos hecho y nos ha salido muy bien y estos clientes en menos de 6 meses recuperaron su costo de inversión el 70% de las apps que se cobran por descarga o uso no superan el primer año de vida no son rentables para los desarrolladores ya muy pocos casos de éxito pues conocemos a Angry Birds conocemos a todas las que cobran y que son efectivas pero cuantas aplicaciones hay en cada tienda no más Android dice que tiene 750 mil aplicaciones en su tienda y cuantas de ellas sobreviven cuantas de ellas son descargadas en que cantidad para sobrevivir si se logran pagar los costos del desarrollo todo su tiempo de inversión todo su tiempo de comercialización de difusión eso es lo que hay que medir lo más importante de esto no solamente la comercialización sino la divulgación a veces cometemos errores que le causan a uno risa hacen una aplicación y entonces vamos a hacer el plan de difusión y el plan de difusión es ponerlo en la página web pues chao eso nunca les va a funcionar porque yo en la página web no entro a la página web desde el celular ya o sea muy pocas personas lo hacen porque es jarto porque se demora y porque toca esperar a que se adecue el tamaño entonces la forma más efectiva para divulgar una aplicación es primero tenerla en las tiendas ya cuando su aplicación está en el carrusel de destacados o en primera fila tiene casi siempre 10 veces más descargas que cuando no está allí ya eso es una cifra bien importante porque esto le va a dar a usted el número de usuarios segundo haga su divulgación en otras aplicaciones si usted desarrolló una aplicación y quiere y quiere comercializarla o quiere que la gente la encuentre ponga la publicidad dentro de aplicaciones que permitan la descarga de aplicaciones o la comercialización de publicidad ¿por qué? porque es que yo entro a mi aplicación y si veo una publicidad que me interesa hago clic y me lleva inmediatamente a descargarlo en la tienda o no sé o al link de descarga pero si yo lo pongo en la web pues bueno en la web nunca voy a poder descargar finalmente eso a no ser de que tenga el código QR y lo escane y me lleve a la descarga pero es mucho más efectiva si usted la publicita en espacios de publicidad de mobile esto que les acabo de decir es la manera más efectiva de incrementar las descargas es que esté en la tienda mobile y ideal si está en la sección de destacados o en las preferenciales de cada tienda ya esto es bien importante son algunos resultados de campañas no sé si ustedes han hecho o saben cuál es la efectividad de una campaña web creo que el dato es que no supera el 1% de efectividad ya aquí hay campañas que hemos realizado para muchos anunciantes también hemos hecho para anunciantes pequeños y han tenido siempre superan el mínimo del 1% la más bajita ha sido el 4% ya entonces esas son cosas a tener en cuenta quien iba a pensar que POMS con una publicidad para el día de las madres iba a tener el 8% de efectividad o sea el 8% de todos los usuarios que vieron esa publicidad hicieron click ya interactuaron con la publicidad eso es un número bien importante cuánto vale una publicidad en televisión o en radio si cuánto vale en web y cuál es la efectividad menos del 1% y mire el móvil es mucho más económico y mucho más efectivo por lo mismo que les decía al principio el móvil es intransferible es mío es personal no se lo presto a nadie estos son mis datos si me quieren contactar si tienen alguna pregunta mire estoy quedan 10 minutos para que podamos responder preguntas si ustedes de verdad están interesados si quieren saber algo de esto acá buenos días Leonardo gracias por la información la pregunta es el alcance de la server si es solo técnica la solución que ofrecéis o contactan los anunciantes venden la pauta el alcance lo damos hasta donde quiera llegar el anunciante yo podría llegar a ser un nivel de ventas simplemente con hacer un click ok pero el alcance puede ser para branding para posicionamiento de marca para compras para difusión para penetración entonces el alcance lo define el anunciante pero si mi alcance necesita que sea de compras pues entonces debo crear dentro de la publicidad un espacio que diga haz click aquí para comprar ya por ejemplo que se me ocurre las camisetas de los equipos de fútbol podrían anunciarla y la gente seguro que le hace click y las compra porque siempre uno ve las filas para comprar ese tipo de indumentaria entonces si se puede hacer así quizás no me explique si yo tengo una aplicación y quiero contratar con tu compañía el ad server si cual es el alcance que tendría yo en esa contratación ok 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 no nada es simplemente yo te entrego a ti la forma de integrar el ad server te oriento como integrarlo lo integramos y formamos un modelo de revenue share hay dos formas un modelo de revenue share en el que yo te digo mira los dos vamos a vender publicidad y de todo lo que se venda tal porcentaje es para ti y tal porcentaje para mi eso lo negociamos ya o el otro es que yo te integro el ad server y te lo alquilo y te digo mensualmente tu siempre me vas a pagar un valor y toda la publicidad que tu corras allí es para ti cualquiera de los dos modelos funciona perfectamente y es super efectivo ¿hay alguna otra pregunta? ¿aló? sí ahora sí bueno precisamente yo trabajo ahorita con blogs y pues siempre he usado digamos la publicidad de Google AdSense ahorita digamos en base a la parte digamos de dispositivos móviles y yo digamos de llegar a desarrollar aplicaciones para móviles y la forma de monetizarme digamos que opciones podría encontrar en el mercado perdón pero me repites ahí digamos aparte del ad server ¿qué otras opciones yo podría encontrar en el mercado para hacer estrategias de monetización? bueno el sistema del push alert dentro de las aplicaciones es muy efectivo es muy bueno y deja muy buenos resultados económicos la otra forma puede ser también que pongas un precio de tu aplicación y la pongas en la tienda mucha gente utiliza se me olvidó decirles mucha gente utiliza eso puede tener dos aplicaciones iguales una con publicidad y otra sin publicidad la sin publicidad es premium no te voy a a joder la vida con publicidad pero te voy a a dar toda la información sin publicidad pero me pagas por eso o la otra es yo tengo la función gratuita pero aceptar recibir publicidad esas dos son las que conozco que mejor manejamos y que nos va muy bien nuestro modelo de negocio está muy enfocado al mercado latino y por eso lo hacemos así pero sí lo puedes también poner con precios en la tienda y funciona muy bien también en realidad muchas gracias vale bien hay más dudas mira no mira acá hay una última duda creo los fans digamos que dice este de Santa Fe esa información de los indicadores de hacer click están disponibles solo para el cliente o los mismos usuarios lo pueden saber no está disponible solamente para el cliente pues porque el cliente es el dueño de la marca y no le interesa que otros solamente lo vea el anunciante o sea lo puede ver el equipo que es el sponsor o la marca y lo puede ver ese número de usuarios o clics el que compró la publicidad en ese caso digamos CarAudio compró una publicidad y él podía saber diariamente cuántas personas hacían click cuántas entraban a través de qué sección entraban qué sección veían si era la de fotos la de videos entonces pero esa información queda para las partes que coordinan hacer el anuncio una pregunta yo no tengo experiencia cerca de este tipo de publicidad yo quisiera de pronto un ejemplo yo sé que depende de muchas cosas en pesos reales digamos uno cuánto cuánto tráfico debe manejar para ganar algo no sé pues como un ejemplo específico vale por cuestión obviamente de los anuncios